Por ella las puestas de sol y las madrugadas Por ella los sueños de amor y las noches amargas Por ella las palabras bellas, las dulces canciones Echando la risa, el abrazo, las cavilaciones Por ella cada despertar, cada sentimiento La flor y la música, el mar, la lluvia y el viento La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua Azul y sufrir se recuerda el cuerpo y el alma Por ella el amor, el valor, la paz y el tormento Por ella la ilusión, el gozo de vivir queriendo Por ella lloro las estrellas y sigo mis pasos Por ella mi piel se tremece si pienso en su abrazo Por ella lloro sin pensión desde mi ventana Por ella lloro la ilusión en toda mi alma Por ella yo defino el cielo como un beso eterno Por ella lloro a cantar aunque esté sufriendo Por ella lloro la ilusión en toda mi vida Por ella lloro la ilusión en toda mi vida Por ella la contradicción y los desvaríos Por ella cada sin sabor, cada sin sentido La lágrima por mí derramada es también la escaricia El cielo, la gloria callada, mi mejor sonrisa Por ella mis aspiraciones y mi fantasía Por ella las desolaciones y mi alegría Suspiro corazón, pasión, poema y plegaria Todo lo que no se vuelve a decir con palabras Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella lloro las estrellas y sigo mis pasos Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo Por ella miro ese flanso en mi ventana Por ella lloro la ilusión en toda mi alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella no puedo cantar al que esté sufriendo La 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 Gracias por ver el video.